A todos, que día tan esplendoroso tenemos hoy, es un partido de altísima calidad, ya lo dije antes, pero quiero recalcarlo, el clima es sensacional, que a gusto estamos doctor, y el ambiente en el público es uno que verdaderamente me alegra porque ambas aficiones están alentando a sus futbolistas, que emocionante encuentro, ay que bonito es el fútbol. Me encanta el panorama, un impresionante estadio de los mejores en la región. Por si alguien no se había dado cuenta, aquí ya estamos rodando la pelota. Y ahí va una pelota larga. Nicolás Castillo. Y devuelven la pelota al centro. Y devuelven la pelota al centro. Moreno. Una muy buena de monstruos. Impacta al arco. Puso a prueba el portero. Nunca he visto una reacción igual. Fantástica, fantástica, Taja. Enorme cabezazo. La pelota milagrosamente lo entró. Al final, un buen remate. Si hubiera notado, estaríamos hablando de una cosa de loco. Y juegan hacia adelante. Y juegan hacia adelante. Rodríguez. Y le pega portería. Habilidad y agilidad total. Qué buen futbolista este. Qué gran capacidad y qué gran visión. Recibe la pelota. Inmediatamente después, remata portería. ¡Vaya vuelo! ¡Vaya vuelo! ¡Ya la tiene de nuevo! ¡Vaya vuelo! ¡Vaya vuelo! ¡Ya la tiene de nuevo! ¡Vaya vuelo! Y va para adelante. Pase largo al hueco. Y ahí termina todo. Marcos Díaz. Milagrosamente le llega directo el balón. Está buscando penetrar. La centra. Un despeje digamos decente. Esta es la buena. Intentó que pasará algo en esa jugada y casi le sale. Rodríguez. No hay mucho apoyo por aquí. La juega hacia la derecha. Va el centro. Buen despeje. Enorme despeje. ¡Qué habilidad! Este muchacho de dónde salió. ¡Qué habilidad! Lo ha colocado. Saque desde la banda. Recibe el balón. Cereza la buena o no. Marcos Díaz. Ángel Mena. Y acá viene el pase largo al espacio. La mueve a su derecha. Buscan hacer daño por la banda. Cuidado con él. Lo hizo. ¡Lo hizo! ¡Lo hizo! ¡Lo hizo! ¡Lo hizo! Sacado por Abraham. Marcos Díaz. Un pase fuerte hacia adelante. Rodríguez. No pudo de veras meterla en esa. Eso fue un verdadero bodrio de pase filtrado. William. Una carrera que promete por el lado derecho. Jugaron un poco retrasados. Mucho despliegue táctico en florituras. Pero seguimos sin ver al rey del fútbol. La anotación. No tiene muchas opciones. Tiene que aguantar un poco más. Va al flanco del adversario. Centro al medio. Moreno. Moreno. Le envía larga. Recibe el pase en el área. ¡William! ¡William! Están intentando recomenzar la jugada desde atrás Nicolás Castillo Se lanza por la derecha El centro salió desviado por el defensa Eso es saque de esquina Ángel Mena va cortito ¡Vamos! ¡Vaya forma física y técnica que tiene este futbolista! ¡Va al flanco del adversario! ¡Este sí tiene calidad! ¡Ahora buscan meter el balón! ¡Buen despeje! ¡La maneja en largo! ¡Moreno! ¡La recupera! Pegó una buena carrera hacia el área grande, pero no le sirvió de nada. ¡Qué buena pelota! ¡Cómo la juega! ¡Ahí está imponiendo su físico y ganó la posición del balón! ¡Buen despeje! ¡Rodríguez! ¡Moreno! ¡Carga con todo por el flanco izquierdo! ¡Marcos Díaz! ¡Esta da buena! ¡Y despeja del peligro inminente! ¡La agarró sabroso! Pasando ya por el primer tercio del partido. ¡Felicidades! ¡Buen despeje! Buena jugada por la banda izquierda, a ver si logran capitalizarla. ¡Ah, caray! Se le terminó yendo la pelota. ¡Qué gran juego de piernas! ¡Puede convertir desde aquí! ¡Rodríguez! ¡Moreno! Buena carrera por el costado izquierdo. ¡Gran centro! ¡Cortó el valor! ¡Despeja Pecas con las uñas! ¡Rodríguez! ¡Busca su delantero! ¡Pelota bien jugada para él! ¡Esto sí que estuvo fantástico! ¡Se acerca a la línea de fondo! ¡Puede sacar el centro! ¡Impresionante! ¡La grada se pone de pie con ese remborde! ¡Marcos Díaz! ¡Rodríguez! ¡Recibe el balón! ¡Se le está la buena o no! ¡Intenta filtrar! ¡Se siente aliviado de haberla despejado! ¡Moreno! ¡Moreno! ¡Qué buena bola la han colocado! ¡Juega la pelota y la pica! ¡Y la tiene y se abre un espacio! ¡Despejó el guardameta! ¡Un despeje, digamos decente! ¡Rodríguez! ¡Aprovecha la oportunidad! ¡Eso despistará el portero! ¡Sigue un poco de amargues antes de tirar! ¡Por poco le funcionó! ¡Rodríguez! ¡Milagrosamente le llega directo el balón! ¡El portero se encarga de ella! ¡Lo intentó solo pero sin éxito! ¡Esto se llama magia, señores! ¡Qué desborde! ¡Seguimos 0-0! Aunque ambos equipos han tenido momentos... ¡Dispara al arco! ¡Qué buena bola le pusieron la verdad! ¡Y terminó un disparo portería! ¡Qué gran capacidad y qué gran visión! ¡Recibe la pelota y inmediatamente después remata portería! ¡Milagrosamente la pelota y inmediatamente después! ¡William! ¡La patea hacia adelante! ¡Sale a toda velocidad por la izquierda! ¡Sigue manejando la pelota fuera del área! ¡Rodríguez busca colarla! ¡El desafío es muy injusto pero hay falta! ¡Sigue manejando la pelota y inmediatamente después! ¡Hasta la pelota y en el centro! ¡Milagrosamente la pelota y en el centro! ¡Sigue conectado por la izquierda! ¡Sigue conectada por la izquierda! ¡Decisión el primero! ¡Qué pegada tiene este tipo! ¡Es un jugadorazo el mejor! Un gran lanzamiento y un grandísimo gol. Si le dan oportunidad desde esta distancia, siempre se acaba vacunando. Se rompe el empate. Es 1-0. Son los dueños del trámite del partido. Deben mantener la concentración para sostener su ventaja. Tiene un largo trazo hacia adelante. La mete por ahí. ¡Le pega por ahí! Se consiguió la ventaja al final del primer tiempo. Y estamos 1-0. William. La recupera y puede volver a intentarlo. ¡Es un disparo! Es un gran jugador que tiene un fantástico instinto para el gol. Si le permite la oportunidad de arrematar a gol, la va a agarrar. Ángel Mena. ¡Abram! William. ¡Acaba el primer tiempo! ¡Ha pasado rápido con ambos equipos. ¡Comprendente en calidad y buen juego! En la particular sea de Martinole y su actuación me ha gustado muchísimo. Y estoy seguro que a sus aficionados también. Los jugadores estarán muy contentos por el resultado. La cuestión es si podrá mantener esta ventaja 45 minutos más. Salen ambos equipos. Se ha abierto el marcador, pero sigue habiendo un único gol en este encuentro. Un choque muy cerrado y con cierto equilibrio. La constantlyстроida gestúa. En la gente antes hace una ventaja mi characters. ffue Soy deимоqu euros. Suscribora. Se está dejando. Hasta unaская vez. Daniel. Daniel. Vamos. Sabichu. Tiene cambajar. Vasco. En cast Denis. preparare arreglare Gracias por ver el video. 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 Y comienza el complemento. La diferencia es de un solo gol. Se tropieza. Ahí cazó el jugador. Eso es un tiro libre. Rodríguez. Joel Campbell. Impatante cabezazo. Una cajada sobresaliente. Se la puso fácil al portero. Un buen intento, pero dirigido justo hacia donde estaba el guardameta. Se cae de hambre. William. Marcos Pías. Nicolás Castillo. Rodríguez. Joel Campbell. Va hacia el extremo izquierdo. Pelota al hueco. Qué bien la vio. Rodríguez. Abram. 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 Rodríguez. Abram. 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 Crank. Abram. Marcos Pías. Miro. Moreno. Inicia una carrera por la banda izquierda. Joel Campbell. William. Comienzan otra vez a tocar. Están buscando la salida. Aprovecha el espacio abierto La pelota llega Intenta alejarla de la zona de peligro Marcos Díaz Una muy buena demostración de pases cortos Salen, salen, salen con peligro La recupera otra vez Recibe el balón, ¿se ha estado la buena o no? Va a disparar La metieron, sube el gol al marcador Solo frente a la portería, imposible fallarla Esto no es una buena señal para ningún equipo No te puedes permitir que el contrario Tenga estas oportunidades tan fáciles No te puedes permitir que el alojamiento es se juntan No te puedes oír No te puedes oír No te quiero No te puedes oír No te puedes oír Vuelve a comenzar el encuentro con los equipos empatados Los equipos intercambian golpe por golpe Parece una película de acción Está perfectamente posicionado Tiene muchísima experiencia Nicolás Castillo Ángel Mena Fueron un poco retrasados Rodríguez Ya se jugaron 60 minutos Rodríguez Están intentando recomenzar la jugada desde atrás Moreno Sale como bólido por el lado izquierdo Apareció y calmó toda la situación en la zona brava Rodríguez Ángel Mena Va para atrás La ha recuperado No podrán ir más lejos La juega hacia la derecha Se pega la banda y llega la pelota hasta él No bueno La cabeza de este tipo parece un martillo La intención fue buena pero no la concretó de manera adecuada En esta cantidad de jugadores dentro del área Estaba clarísimo que querían anotar sí o sí El balón va por la izquierda Rodríguez Joel Campbell Esta es la buena Pases muy bien logrados ¿Cómo los van a aprovechar ahora? Ángel Mena Gran oportunidad Vio todo No podemos pedirle más Recorrió muchos metros Y al final la falló Ya lo tiene por la derecha ¿Y ahora qué sigue? ¡Qué jugador madre mía! ¡Qué jugador madre mía! Disparan Disparan Cerca Simplemente cerca William Ángel Mena Está buscando penetrar Este es un plazo ¡Atención con el disparo! ¡Qué golazo, Dr. García! ¡Recuperan la ventaja! ¡Es impresionante qué curva tomó la pelota! Estos tiros son una pesadilla para los pobres porteros La pelota se mueve para cualquier parte Y es imposible predecir a dónde va a terminar Se ponen adelante Este equipo se lleva todos los aplausos Por voltear el marcador Pero solo recibirán escupitajos Si no logran defender su ventaja Busca un compañero El balón se fue Saque de puerta William Pelota al hueco ¡Qué bien la vio! ¡Va el centícabezazo bestial! ¡Una atajada fantástica! ¡Qué instinto! ¡Qué sentido! ¡Qué calidad para atajar! Jugaron un poco retrasados La pelota salió Y es aquilateral Sin duda Tiene que continuar así Faltaría más doctor Que ahora se hicieran las víctimas No Lo tienen que hacer de esta forma La pasa La recupera Y va para adelante Despeja por poco La juega hacia el extremo Moreno 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 Se lanza con una aventura A la carrera Es saque de esquina Y para terminar el partido Estos tipos van a tratar de anotar Un gol más Y ahí va una pelota larga Abraza que de banda A lo bueno Se están cayendo todos Rodríguez 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 Balón largo por arriba Tira el centro ¡Qué bien rechazada una pelota! El balón va hacia el otro lado Joel Campbell Marcos Díaz Pelota a la derecha Puede que no tengan muchas opciones Deberán innovar para ganar el encuentro Esta puede ser su última oportunidad Su única jugada Necesitan aprovecharla sí o sí Busca su delantero Nicolás Castillo Vaya vuelo Ya la tiene de nuevo Pases muy bien logrados ¿Cómo los van a aprovechar ahora? Se emplea a fondo en el costado Cortó el pase Rodríguez Rodríguez Y va para adelante Ángel Mena Va al flanco del adversario Impresionante la jugada Rodríguez Rodríguez ¡Ojo! ¡Atención! ¡Que ya le quedó! ¡Lo hizo! ¡Es gol! Dos goles arriba ya ¡Qué gran capacidad de recepción Y a final de cuentas de definición Rodríguez ¡Atención! ¡Cállate! ¡Naño! ¡No! 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 ¡El equipo ya selló su victoria! ¡Qué lindo espectáculo de pases! Nicolás Castillo Rodríguez Nicolás Castillo William Ángel Mena Una larga posición de la pelota que no fue a ningún lado Abram No hay mucho apoyo por aquí Una muy buena demostración de pases cortos Marcos Díaz Rodríguez Ángel Mena El árbitro observa su reloj Se acabó el partido Si hay una lección que aprender en este partido Señor García Es que el exceso de confianza nunca es bueno Y menos en un juego de club No tengo duda que su intención era Vivir y matar en frente de sus seguidores Pero la realidad es que le salió todo muy mal A nombre de Luis García Cristian Martinoli Les agradece Su preferencia Que tengan muy buenas noches Agradecemos a nuestro experto El doctor García Aprecio sus palabras Señor Martinoli Agradecemos a nuestro experto Gracias Gracias Gracias. 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 Gracias.